Esa es la música para darle la bienvenida a nuestro columnista Daniel Campeone, quien hoy nos va a hablar sobre 1943, Continuidades y Rupturas, el título de la columna. Olivier Rebursin lo saluda y, obviamente, yo también. Hola Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y escucharte, bueno, como lo decía Mariens, se cumplieron 79 años, hace 15 escasos días, del golpe del 4 de junio de 1943. Un golpe que, como habíamos hablado cuando preparábamos tu columna, cuando la pensábamos, es de los menos recordados, por decirlo de algún modo, de los seis que asolaron a la Argentina en el siglo pasado. Y, sin embargo, tiene aristas y cosas muy interesantes, entonces nos parecía interesante poder hablarlo contigo, con aprovecharlo desde tu columna de historia que hacemos una vez por mes. Sí, el golpe de 1943, en efecto, fue muy significativo, entre otras cosas porque dio lugar al origen del peronismo. Una de las formas, no debe ser la única, a veces se toma como la única, pero una de las formas de leer, de interpretar el régimen militar de casi tres años de duración, que empezó en 1943, es como prólogo, como origen, como fuente del peronismo. Efectivamente, un por entonces desconocido coronel, Juan Domingo Perón, resultó una figura fundamental, no tanto del golpe en sí mismo, cuando todavía era un personaje de segunda línea dentro del ejército argentino, sino a partir de unos meses después, cuando se lo pone a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que casi de inmediato es convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, pero yendo al golpe en sí mismo, una de sus características particulares es que, si lo diferenciamos con el de 1930, que derrojó al presidente Hipólito Yurigoyen en su segundo gobierno, el 4 de junio de 1943 cae un régimen que guardaba ciertas formas de apariencia constitucional y democrática, pero en realidad era un régimen manchado en su legitimidad, un gobierno manchado en su legitimidad, porque provenía del fraude electoral, que tenía vigencia, o renovada vigencia, a partir de las elecciones de 1932 en nuestro país, cuando fue electo Agustín Pejusto como presidente, se había prolongado en la sucesión de justo la presidencia de Roberto Ortiz y la vicepresidencia de Ramón Castillo, en 1943 Ortiz había muerto y Castillo estaba en ejercicio de la presidencia, y no sólo existía este origen ilegítimo, sino que el gobierno, el oficialismo del momento, se aprestaba a consumar un nuevo fraude, ya tenía su candidato, que era Robustiano Patrón Costas, lo que significaba o entrañaba una radicalización, si se quiere decir así, de este gobierno del fraude. ¿Por qué? Porque Patrón Costas, bueno, en primer lugar era un gran terrateniente y un industrial azucarero, una de las grandes fortunas del norte argentino, y además era un dirigente del Partido Demócrata Nacional, del Partido Conservador. Hasta ese momento no habían accedido vía fraude, vía el fraude que se inició en 1932, mandatarios, presidentes del núcleo conservador. Agustín Pejusto era un militar que gustaba proclamarse de origen radical, Roberto M. Ortiz había sido relativamente radical de la rama antipersonalista, de la rama antirigoyenista, Patrón Costas era un dirigente del Partido Conservador. Lo otro que ocurría en ese momento, e influyó en el origen del golpe, es que Patrón Costas era considerado un aliadofilo, lo que equivalía a ser partidario de la entrada de Argentina en la Segunda Guerra Mundial, entonces en curso. Y la ilegitimidad del régimen existente hasta el 4 de junio, junto con el choque entre la visión aliadofila del candidato a presidente y el impulso neutralista en muchos casos con un fuerte matiz pro eje de buena parte de los militares argentinos, se conjugó para impulsarlos al golpe. Pero otra cosa que hay que decir, que fue un pronunciamiento militar, por un lado, bastante imprevisto. No existía como sí existió en 1930 y como se produjo en otros golpes de Estado toda una campaña en contra del gobierno existente y las apelaciones a que las Fuerzas Armadas podían llegar a intervenir, sino que la ciudad de Buenos Aires y el país se despertó un día, yendo a la apariencia, obviamente que había una conspiración en curso, pero en la superficie de los hechos, el país se despertó un día con un golpe militar que no se sabía bien qué objetivos tenía, quiénes lo dirigían, cuál era su finalidad. Y que efectivamente, en el inicio de esa gestión, no había homogeneidad, no había una unidad de dirección entre los militares que dieron el golpe, y por otra parte, había escasos apoyos civiles y escasa participación civil en ese golpe. A diferencia de otros golpes, ¿no? Claro. Claro. Una muestra fue el primer gabinete que se conforma después del 4 de junio. Todos militares, salvo el ministro de Hacienda, que era Jorge Santamarina, otro representante de los intereses económicos más concentrados. Santamarina es un apellido ligado también al comercio, a la producción agropecuaria, etc. Y Jorge Santamarina era efectivamente un liberal. Es decir que tampoco podemos pensar en términos de una homogénea orientación nacionalista. Nacionalista, claro, que es por ahí como la historiografía ha intentado dibujar eso, ¿no? Nacionalista, moralizante, esto de que ese golpe se metía con las letras de los tangos, con la dictadura de Moisés, en sus sensaciones se metía con las letras de los tangos, una vuelta importante de la Iglesia también al poder, ¿no? Sí, todo eso existió, todo eso es acertado. Se le podría agregar, sobre todo durante un periodo hubo políticas antisemitas, hubo gente despedida de la administración pública o sancionada bajo el cargo principal de ser de origen judío. Además se implantó bastante rápidamente la enseñanza religiosa en las escuelas donde se avanzó para implantarla, pero hubo distintos periodos a lo largo de esta dictadura militar. Hubo uno, particularmente, entre octubre y noviembre de 1943 y los primeros meses de 1944 que fue de una fuerte incidencia de los sectores nacionalistas, ultracatólicos, con influencia fascista. Incluso fue ministro de Educación por unos meses Gustavo Martínez Subiría que venía de ser director de la Biblioteca Nacional desde prácticamente desde el triunfo del golpe de José Félix Uiguru. Y que era precisamente un conocido nazi que escribía novelas bajo el seudónimo de Hugo Wast que eran verdaderos panfletos antisemistas. Sí, y que siempre hay que hacer la nota al pie cuando se habla de Martínez Subiría de que era un escritor de éxito masivo. El Cajal Oro que son las dos novelas que en realidad es una novela una misma novela dividida en dos partes que es la más manifiestamente antisemita y pinta una conspiración judía mundial que tiene uno de sus centros en Buenos Aires esas novelas se vendieron de manera por decenas y no cientos de miles de ejemplares. A ese hombre se le dio nada menos que el Ministerio de Educación. Fue el caso más notable pero se podrían mencionar sobre todo en estas áreas educativas y de justicia que era donde los nacionalistas estaban eran tan superestructuralistas que estaban convencidos que esas eran las principales cartilas ministeriales no la de economía la de interior y entonces se lanzaban particularmente en el reparto de cargos sobre estas áreas y durante un periodo después los apartaron bastante estuvieron ahí al frente de la tarea educativa y cultural de este gobierno y no fueron nada ajenos a esta mención que hacías vos de la moralización o la vuelta al lenguaje castizo de las letras de tango es una un un acontecimiento una acción si se quiere folclórica no estaba en el núcleo del gobierno pero expresa la el influjo de de sectores católico integrista en en estos en estos años pero más allá de eso daniel perdón maría estoy medio acelerado aparte me encanta inicial para para el peronismo o generaron una línea de eso nos parecía interesante que nos pudieras contar también si si eso es menos conocido y es fundamental lo muy conocido es la elevación del área de trabajo a secretaría y la acción de perón de alianza cada vez más fuerte y cada vez más central con los sindicatos y la realización de políticas laborales y sociales desde esa área pero en realidad este gobierno de 1943 amplía y jerarquiza el accionar del Estado en diversas áreas no sólo en materia laboral por ejemplo lo correspondiente a industria y comercio pasa de ser un área ahí perdida en el interior del Ministerio de Agricultura hacer una secretaría con rango de ministerio igual que trabajo y previsión algo parecido pasa con salud pública que también es convertida en secretaría y otra rama del accionar estatal que también toma más relieve es prensa y difusión hay una preocupación por comunicar diríamos hoy desde el Estado las grandes orientaciones políticas pero esto es en el primer nivel en un segundo nivel del Estado aparece una mayor atención a todo lo relacionado con estadística una jerarquización de lo vinculado a la vivienda al agua esto tenía que ver con varias cuestiones una de ellas con una concepción específicamente ligada a lo militar que era la idea era la idea de que no había que pensar ya la guerra como enfrentamiento entre fuerzas armadas entre ejércitos solamente sino como movilización general de toda la nación de toda la sociedad una idea asociada a la guerra total a como habían sido el primer conflicto mundial y el segundo que estaba transcurriendo entonces lo que tenía que ver con cierto bienestar mínimo de la población lo que tenía que ver con fortalecer el aparato productivo del país lo que tenía que ver con proteger a la salud para que pudiera haber combatientes o mayor cantidad de combatientes aptos para el esfuerzo de guerra todo eso era tomado como un objeto estratégico un objetivo o como distintos objetivos estratégicos para los militares este gobierno originado en un golpe y además con fortísima impronta militar tenía esta mirada pero además por ejemplo en lo relacionado con industria y comercio que ocupó un olvidadísimo teniente coronel Mariano Abarca pero este hombre Mariano Abarca abrevaba en ciertas corrientes industrialistas que ligaban el desarrollo industrial a una soberanía nacional efectiva y desenvuelve esa opción en ese sentido tomando a la industria o al crecimiento y diversificación de la industria como un valor positivo para el futuro de Argentina pero más en general se podría decir que había una aspiración o al menos una argumentación de que el Estado hasta ese momento era el Estado de una clase algunos utilizaban el término oligarquía otros hablaban de un Estado de la minoría todo apuntaba a decir ahora tenemos que construir un Estado verdaderamente nacional que encarne los intereses de toda la nación en esto se integraba lo propio de la principal gestión de Perón que era hacer un Estado de toda la nación implica resolver o dar fin a algunas injusticias o a profundas injusticias de las que son víctimas los trabajadores y de otros sectores pobres del país y ahí era donde Perón tuvo lo central de su accionar o lo más que no ya lo central lo más relevante lo más conocido de su accionar porque Perón en el mismo periodo fue ministro de guerra y fue vicepresidente de la nación de la nación claro y ahí tuvo vínculo Perón con otro aspecto de la visualización del aparato estatal de esta época que era el Estado como planificador el Estado como orientador del devenir general de la sociedad y de las acciones del Estado en particular Perón le tocó presidir como vicepresidente el llamado Consejo Nacional de Postguerra y era esto un gran superorganismo que abarcaba distintas representaciones de diferentes áreas del Estado pero incluso también de actores privados para poner al país en marcha frente a lo que se preveía iba a ser una coyuntura crítica una vez que terminara la guerra y que efectivamente lo fue Daniel se nos va acabando el tiempo lamentablemente pero es fantástico yo simplemente antes de despedirte porque ha sido una clase espectacular las que has dado pero para quienes si quieran seguir trabajando este tema con tu guía yo quiero recomendar un libro que tengo aquí en mis manos que se llama Orígenes Estatales del Peronismo lo editó Miño y Dávila creo que es una tesis tuya de maestría si no me equivoco pero es realmente algo fascinante para leer y precisamente por este libro se me ocurrió que habláramos de esto en el programa Sí efectivamente fue mi tesis de maestría y fue un intento de echar luz sobre aspectos no tan recorridos de los inicios del peronismo en el intento de mostrar que para discutir el comienzo del peronismo no había que dirigirse solo hacia sus políticas laborales y sociales sino al conjunto del accionar del Estado en el entendimiento de que las posteriores orientaciones de Perón en materia de industria de agricultura de salud de obras públicas tuvieron su origen en esta etapa y articularon con lo que era su búsqueda de acumulación política es decir Perón tenía una búsqueda de acumulación política de legitimación del sistema y tenía también una estrategia renovada de acumulación económica un poco en la dualidad entre acumulación y legitimación que ha sido tomada por muchos estudiosos como la doble acción del Estado capitalista en ambas vías se centró el gobierno militar originado en 1943 Daniel Campeone un fundamental para saber de dónde venimos una maravilla esta columna del día de hoy muchísimas gracias nos vamos a encontrar en cualquier momento seguramente con una nueva columna como no muchísimas gracias a ustedes y un gusto siempre de poder colaborar un abrazo